Las compañeras Francia Orellana, Enrique Vázquez, televidentes de HCH Televisión Digital, a esta hora completa calma en el aeropuerto internacional Toncontin. Muchas personas ya están llegando al sector para poder realizar sus vuelos. Según la información que se nos ha brindado hasta este momento, a las 10 de la mañana saldría el primero, a las 10 de la mañana. Todas estas personas vienen para poder hacer todo el proceso correspondiente debido y posteriormente ya abordar el avión con rumbo al destino que ellos tienen trazados. Siguiendo todas las medidas de bioseguridad, como ustedes observan en las imágenes... Bueno, ¿hay vuelos o no hay vuelos? Con permiso, no puede grabar acá. Bueno, agradecemos a la dama, muy amables. Y en este momento es lo que se está registrando en el sector, pero a las afueras hay completa calma en el lugar. Los vuelos parece que este día sí van a salir con normalidad. Vamos a tratar de ingresar por este sector, solo para consultar con el caballero si va a salir a los vuelos. Buenos días. Bueno, en este momento nos dicen que tenemos que salir, que no es permitido ingresar al interior, pero sí, compañeros, mencionar que los vuelos continúan de forma normal. A las 10 de la mañana arrancaría el primer avión desde este sector del aeropuerto internacional Toncontin. Muchas familias que van a otros países a pasar la Navidad y el fin de año, y pues año nuevo de igual forma. Si no tienen consultas, compañeros, en cámaras de Manuel Rojas, vuelvo con ustedes hasta los estudios. Bien, gracias, compañera.